Con el fin de desarrollar estrategias para prevenir el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, la Secretaría de Salud Departamental adelanta acciones de formación de agentes multiplicadores con diferentes grupos poblacionales. Más de 300 estudiantes de colegios oficiales en siete municipios del Cesar fueron capacitados y certificados como guardianes de vida, mediante un convenio entre el gobierno departamental y la Fundación Social Creciendo, que contrató a un grupo de psicólogos y comunicadores sociales para que lideraran las jornadas de capacitación en Aguachica, Codasi, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Pailitas, Pelaya y San Alberto. Hemos hecho un trabajo complicado, difícil, llegándole a los jóvenes, educándolos, pero aparte de educarlos es buscar dentro de ellos la sensibilidad, el respeto y el querer la vida. Con herramientas audiovisuales como videos dramatizados por ellos mismos, los adolescentes fueron debidamente formados para identificar factores de riesgo en conducta suicida y en consumo de sustancias psicoactivas, así como en primeros auxilios psicológicos y en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También busca que puedan tener conocimiento de cómo abordar una situación, brindando unos primeros auxilios psicológicos. Con este tipo de estrategias se pretende llegar más allá de las acciones preventivas tradicionales, por lo que las jornadas formativas se extenderán a distintos grupos poblacionales. Esta semana, un grupo conformado por comunicadores sociales y periodistas en la capital del Cesar, inició el ciclo denominado comunicadores de vida. Las personas con conducta suicida, de alguna manera, algunos lo manifiestan, otros no, pero ahí es donde tenemos que tener la insperticia, la capacidad de reconocer esos signos de alarma y estos muchachos, pues a grosso modo quedaron un poquito capacitados en esto.